¡Suscríbete al canal! Ya no hay manera de que pueda haber una negociación para poderlo reintegrar. Está muerto. Movimiento se ha mandado en paz, queda fuera del bloque de contención. Muerto. Porque no pueden confinar nada. Oiga, ¿esto es por lo del caso de Nuevo León, senador? Es por muchas respuestas. ¿Cuál es, senador, donador? Yo estoy muy de acuerdo con la política política. Y la representa. Y los agravios siempre tendrán consecuencias. ¡Suscríbete al canal!